Tal vez sepáis algo ya de mí y ya os pensáis que lo sabéis todo Ya hay confianza, esto es así, os queda tanto por descubrir Os dejo otras cincuenta por aquí, soy mucho más que un simple David Empezando porque también me llamo Benjamín Mi apellido es inglés, se pronuncia Aris Volé por primera vez, con seis meses a Brasil Lo primero en que me fijo es en la sonrisa y en la nariz Colecciono un instrumento de cada país Tengo las orejas, muy pequeñas Y los calcetines, todos de color Inés No sé hablar en público, las agujas me dan pánico Al polvo soy alérgico Los abuelos son un tesoro, el café no lo soporto Y a todo el mundo le gusta, me siento algo solo Me encanta trasnochar, mi red favorita es Instagram Y soy de guardarlo todo y luego explotar Me encanta que me toquen el pelo Sé crujirme todos los dedos, siento más de lo que debo Prefiero un abrazo, un beso y sufrir bullying en el colegio Soy de echar los cereales primero Tal vez sepáis algo ya de mí Y ya os pensáis que lo sabéis todo Ya hay confianza, esto es así, os queda tanto por descubrir Soy mucho más que un simple David Que a base de patatas fritas podría sobrevivir Soy muy fácil de hacer reír Y le escucho Bonnie ver antes de dormir Para mí diferente es un cumplido La vida sin música no tendría sentido Yo tengo una hermana menor Y demasiadas luces en mi habitación Ir en skate me relaja un montón Adiós a la conveniencia y la falsedad Siempre he querido saber bailar Tengo más de 20 camisas vintage Cantar en la ducha siempre Tengo tres ukeleles Mi primera gira ha sido increíble Mis padres son parte de una ONG Años tengo 23 Aunque nunca me ha importado mucho crecer He llevado braquets dos años Quiero aprender a hablar hawaiano Solo sé decir ohana Prefiero montaña, playa Y piano en vez de guitarra Prefiero la música alta Tal vez no tenga ningún tatuaje Me compre ropa demasiado grande Y siempre, 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 tenga hambre Uso gafas aunque no me las pongo Mi cumple es el 24 de agosto Besos en el cuello, no, que me enamoro Y este es mi año de girasol Amo sacar fotos polaroid Vamos David, termina ya esta canción Tal vez os sepáis casi la mitad De las cosas que me hacen quien soy Puede que mañana os cuente alguna más Pero suficiente por hoy Este es mi año de girasol Este es mi año de girasol Este es mi año de girasol Adiós Esto me lo acabo de inventar No es parte de la canción Tal vez ya esté en Spotify esta canción Gracias por añadirla a vuestras listas de reproducción Gracias también a los de Twitter e Instagram Hasta otra abrazo, Johanna Vale, suficiente, adiós